El argentino tiene memorias falsas, creo, pero memorias de las riquezas pasadas y entonces de alguna forma está todo el tiempo añorando impacientemente la recuperación de ese estatus, de esas riquezas y obviamente no tiene ninguna paciencia y ninguna generosidad como para cooperar o poner algo en el fondo común. La Argentina, desde el punto de vista del desarrollo, es una historia de aspiraciones frustradas. Nosotros tenemos, entre comillas, todo para ganar y nunca ganamos, por decirlo de alguna forma. Ir por todo es ser exitoso en dar el salto al desarrollo.